Música Yo considero que me echo a mi mismo, porque es un mercado muy complicado el sector de las estaciones de servicio es muy especializado y aquí se basa mucho en la confianza Música Hoy no vamos a una consultoría de estaciones de servicio de solo y exclusivamente estaciones de servicio y le ayuda a las grandes compañías y a las grandes empresas de gasolinero a gestionar su estación y a rentabilizarla Nosotros nos vamos a ganar la confianza de los clientes tanto aquí en España como en Marruecos como en Latinoamérica Evidentemente todo el mundo tiene su empresa para ganar dinero pero nuestra prioridad es otra también es que el cliente quede contento nunca tiene descanso en los fines de semana porque siempre tiene en la cabeza para estudiar económica y administración de empresas y quería dedicarme indiscutiblemente a la empresa Mi padre tenía una empresa de alimentos congelados él traía verduras de Bélgica cuando tenía colegio me decía niño tú te vienes conmigo que tú aprendes que tú solamente escuchas tú solamente escuchas y esa fue la base que a mí me dio me dio la acción de quedarme con la empresa yo dije que no y tomé ya otro camino yo soy un culo inquieto empecé un proyecto, hacerlo bien, terminarlo y antes de que se termine ya estoy pensando en otro como viajo tanto me gusta, soy mucho de casa que yo estoy en casa, disfruta de los niños con mi tele, mis zapatillas y poco más cualquiera con ganas y con esfuerzo puede llegar donde quieras siempre te hace falta de mí una poquita de suerte evidentemente pero bueno, la suerte tampoco viene sola tienes que buscarla y yo he sido siempre muy inquieto porque me recuerdo que era buena persona tengo más que suficiente hay mejores lugares te instalas te huirer